Hoy Hoy Le preguntaré Si el amor se va ¿Quién lo hará volver? ¿Quién lo hará volver? Si ya no está él Hoy Que no sé qué hacer Le daré los ojos Para estar con él Y lo abrazaré Y le pediré Ser un mismo cuerpo Por última vez Después las hojas De este gran amor Y volarán al viejo Y en un simple beso Volveré a caer En un mar de sueños Por amor a él Y aunque sé que nunca más Lo olvidaré Hoy me siento triste Y lloraré Y lloraré por él Y lloraré Yo te lloraré Yo te lloraré Yo te lloraré Yo te lloraré Hoy 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 A ti me preguntaré Si la pena Acaba con mi corazón ¿Quién lo va a querer? Si ya no está él Hoy Que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Le daré los ojos Para estar con él Y lo abrazaré Y le pediré Ser un mismo cuerpo Por última vez Y después las hojas De este gran amor Volarán al viento Y en un simple beso Volveré a caer En un mar de sueños Por amor a él Y aunque sé que nunca más Lo olvidaré Hoy me siento triste Por última vez Te recordaré Te recordaré Y te lloraré Y te lloraré Y te lloraré Baby, baby Don't cry for me Y ahora no sea así Que la vida es una No pares, dale Olvídate de mí Yo no voy a llorar Que no llores por mí Que la belleza de la suerte Baby, don't cry for me Y ahora no sea así Que la vida es una No quiero, no puedo, no quiero Olvídate de mí Si la vida es una ¿Para qué llorar? ¡Woo! Give it up, give it up Dupa, dupa ¡Vamos!